La campana 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 Ay Gran sueño Ay ¿Qué es eso? Pues hijo ¿Qué es la campana? O sea, no te... ¿Ha muerto o no suena? A ver, que mire Joder Oye, oye Garramantas ¿A dónde vais con esas campanas? ¿No las habéis robado, no? Mira, me cuesta nada llamar a la policía Que no, que no, señora Que las vamos a instalar en la iglesia de aquí del barrio Somos obreros, estamos trabajando Ah, bueno, coño, vale, perdona, cariño Perdona Oiga ¿Le importa que las guardemos en su casa un poco? Que es por comodidad, las instalaremos en un rato Y como su casa está justo al lado de la iglesia Si no le importa... Ah, bueno Bien, cariño, como quieras Yo si es por hacer un favor Venga, sube, llama al tercero C Y os tomáis una cervecita Que hace mucha calor Venga, anda, gamberro Ja, 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 ja No tanto, que no tengo viejo Ay, 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 lo veo Hola Sí Doña Sebentina Fernández del Río Soy yo, sí Mire, le habla la jefa de Policía Nacional Yolanda Gutiérrez ¿Cómo que la jefa de Policía Nacional? Le comunico que en las próximas horas Será detenida por cómplice En un delito de robo ¿Cómo que será detenida? Sabemos que las campanas robadas Pero que campanas Vamos a ver señora policía Pero si me las han traído unos chavales Que dicen que eran obreros No se mueva de su domicilio Pero que yo no he hecho nada de verdad He dicho que no se mueva de su domicilio Ay que joder Antonio Otra vez lo mismo No me esperes a cenar ¿Tienes borraja en la nevera? Joder